hola hola preciosidades qué tal os va el verano? espero que muy bien, de maravilla hoy os traigo este vídeo de tres sonidos cosquillosos que me encantan estos sonidos cosquillosos me provocan los hormigueos en la piel y me parecen muy relajantes y placenteros espero que disfrutes conmigo de esta maravillosísima sesión de ASMR sonidos y empiezo por el primer sonido que me gusta mucho conmigo se trata de una cara que veas es una cara que se debe a oscarga y la manera que veas , cuando es el primer y el primer deben estar muy bien, de maravilla se trata de un montón deas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sonidos de agua. Sonidos de agua. Sonidos de agua. Son los sonidos relajantes. Sonidos de estrés. Sonidos surres. Sonidos curativos. 2 Empezamos con el número 2 de mi lista de los sonidos placenteros 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 15 16 15 15 16 16 17 21 23 22 22 23 23 24 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video y último sonido que me provoca muchísimo placer es el sonido de la piel el tacto voy a demostrarlo, varias formas de sentirlo es el sonido de la piel también tengo más sonidos guardados que me provocan mucho placer y cosquilleo pero también prefiero que me comentáis abajo de este vídeo qué sonidos os gustan más para poder incluir alguno en otro vídeo especial de los sonidos y luego y luego y luego Gracias por ver el video masajito a los dedos masajito a todos masajito a todos masajito a todos masajito a todos bueno preciosidades espero que os haya gustado este video os mando super saludo y dos besitos chao chau